Hola Nico, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte en Buendía, Florida. Estamos en vivo, Fabricio Álvarez aquí. Qué gusto tenerte. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Estoy molestando a esta hora ya, profesor, o estamos bien todavía? No, los lunes de la mañana lo tengo libre, así que no hay problema. Ah, no elegiste... Estoy trabajando, pero desde acá. ¿No elegiste horas los lunes de mañana para docenciar? Exactamente, no elegí horas y me quedaba un día libre y armando la semana. Tranquilo, porque demanda muchas horas de trabajo en casa esta profesión. Sí, lo decís casi como para mostrar a la gente que los docentes también trabajan en casa y sin cobrar. Exactamente, exactamente, eso sí. Fue como un mensajecito. Fue todas las horas de clase. Escuchá una cosa, Nicolás, te comento algo. Además, psicológicamente, zafás de que el domingo de noche digas, ¡Oh, lunes mañana otra vez! Bueno, igual ayer de noche estaba haciendo los cursos online que mandó el chico a la reforma educativa, así que también estaba trabajando un domingo, así que no estamos exibidos de trabajar también los domingos, por más que el otro día sea lunes. ¿Pero vos me nombraste la ANEP o me dijiste Robert? Los cursos, bueno, es que en realidad mediáticamente la reforma educativa se ha personificado tanto en una figura que parece que esta reforma es protagonista principal de Robert Silva y no de los docentes que la tenemos que llevar a cabo. Vos sabés que he descubierto detrás de tanta mediatez de unos y otros, ¿no? No, y en todo ese camino he visto cierto personalismo exacerbado de Robert, de llegar incluso a decir que cuando el tiempo pase la historia va a poner las cosas en su lugar, como que esta reforma es una reforma muy gruesa, ¿no? Que ha tenido, como han tenido otras, alguna contrariedad con respecto a no aceptarla, pero que Robert como que muestra un poco a la población que en el futuro, el tiempo y la historia lo tendrán a él como un hombre que cambió la educación en el país. ¿No te da esa sensación a veces cuando lo escuchás? Sí, en realidad lo que a mí me da la sensación es que si bien es una reforma educativa, en el sentido de que cambia algunas cosas, muchas ya se venían haciendo de antes, ¿no? Si uno mira los contenidos de la reforma, la planificación y la forma de evaluar, es una forma que ya se venía llevando a cabo desde antes, que bueno, que ahora, como vamos a decir, se institucionaliza, pero ya las inspecciones y asignaturas se venían solicitando. También me da la sensación y me preocupan en realidad las cosas que se solicitan, cómo se solicitan, el trabajo en la casa que va a empezar a implicar las nuevas formas de evaluación, en un contexto donde para poder llegar a fin de mes uno tiene que tener 35 o 40 horas de clase, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que los chiquilines a veces llegamos a mayo y a alguno se me olvida el apellido, le digo, bueno, discúlpeme, tengo 300 estudiantes en la semana, imagínense, imagínate para poder llevar a cabo un seguimiento personalizado de cada uno de los estudiantes con todo el papeleo, porque sobre todo es papeleo y formalismo que se solicitan, que además también nos quitan espacios para el desarrollo del ingenio y la creatividad para planificar y además también para formarnos y prepararnos, ¿no? Yo leer un libro de historia se me hace muy difícil en periodos de clase para seguir formándome, producto de la gran cantidad de tiempo que me lleva y que nos va a llevar ahora con esto nuevo que se pide, la planificación y la evaluación, ¿no? Sí, Nico, yo estoy haciendo siempre un seguimiento de todo lo que es la reforma educativa y buscando siempre algunos temas que no son tratados de manera, con un análisis, de una manera conceptual y analítica y se deja pasar todo porque sí. Yo leí hace muy pocos días que le enviaron a algunos colegios privados de Montevideo todas las directrices de todo esto nuevo de la reforma educativa y salieron el colegio Alemán y el colegio Elvio Fernández de Montevideo a especificar y a contar que lo que le enviaban, ellos ya lo vienen implementando hace dos años, esta formación por competencia y educación por competencia, y me quedé pensando, pero ¿y dónde está lo novedoso entonces? Si ya lo hacían. Es más, muchos de los puntos, hay muchos puntos de encuentro con lo que era mi formación en el CERF. Yo lo hice en el 2015 y mis profesores de didáctica, muchas de las cosas que nos planteaban eran más o menos lo que hoy está en la transformación educativa, pero ¿cuál es el tema de esto? Que ahí, como te decía recién, una institución, y a veces un exceso de formalismos en el sentido de tener todo tan detallado, respaldado en papel, hecho todo, que en realidad nos va a quitar mucho tiempo a los docentes. Y es más, y hay una precarización laboral absoluta en el sentido de que ahora, por ejemplo, se vienen salas docentes convocadas por dirección, que las manda el Codicen, donde tenemos que ir los sábados a trabajar tres horas y nos pagan una. Me parece que ya es algo, ya es demasiado el nivel de precarización que vamos a tener. Bueno, eso no lo sabía, eso es importante. ¿Los docentes tienen la obligación de ir los sábados a hacer reuniones evaluativas con direcciones de cada institución? ¿Tienen que ir sí o sí? ¿Se pasa falta? ¿Tienen que ir tres horas y se les paga una? A ver, la obligación no es tal en el sentido de que nos descuenten de nuestro salario. Lo que se da es una partida extra a aquellos docentes que asistan con una duración las salas que van a tener tres horas, pero que se le van a pagar una. En el caso de los docentes de educación media, ese salario equivaldrá a un docente de grado 4, si mal no recuerdo, de primer ciclo. Pero va a ser una hora solo paga de las tres de duración establecida por la NEP. Y obviamente recordemos que con la LUC los directores tienen, de las instituciones, un nuevo rol protagónico y que son los que después a fin de año nos ayudan también. Bien, voy a salir de este tema de la reforma educativa que sé que te apasiona y que nos puede llevar un rato largo tratar, pero voy a preguntarte algo. Vos sabés que me llamó mucho la atención una charla que mantuvo Mauricio con nosotros acá tomando unos mates y evaluando un poco lo que había sido el día de la jornada y me dijo Mauricio así, dice, vas a tener que comunicarte con Nicolás Vaz porque vos sabés que planteó algo públicamente y lo entrevistamos para el informativo que, bueno, yo te voy a contar lo que él dijo, pero no lo sé bien. A ver, yo tampoco lo entendí tanto porque en realidad muchas veces leo a Cipriani hablar de que indudablemente la salud pública ha mejorado sustancialmente en todo el país y de repente me encuentro con esta noticia. Dicen que en Salandí Grande tenían una pediatra que atendía diariamente y que ahora pasó a atender cada 15 días viene a la ciudad y que si surge algún inconveniente con algún menor tiene que ser trasladado. ¿Es así tal cual? A ver, la situación era la siguiente. Antes, en 2020, había en Salandí Grande dos pediatras que se turnaban en diferentes turnos y la atención estaba garantizada de lunes a viernes, siempre había pediatra para atender en Salandí Grande. Después de esa situación se dio de que, ante el nuevo cambio de dirección del hospital, no hubo, vamos a decir, entendimiento con la pediatra, el tema de reglo horario y demás, y una de las pediatras terminó renunciando. Entonces, eso generó que quedara una sola pediatra que atiende cada 15 días, ¿no? En un horario acotado, en una determinada cantidad de horas. ¿Bien? Entonces, eso genera que hoy en día atender la atención en pediatría está muy atrasada y ha generado como un cuello de botella que hay muchos niños, niñas y adolescentes que tienen sus controles que corresponden muy atrasados. De hecho, me han llegado a comentar madres que han sido atendidas, no por una pediatra, sino por la propia directora de la RAP, que ha tenido que ir a Salandí ante la gran cantidad de atrasos de niños que hay para ser atendidos. Había una lista de espera de más de 60 niños para ser atendidos. Si vos vas ahí con una emergencia, o sea, buscando hora para pediatra, lo que te terminan ofreciendo en Salandí Grande es ir a una poliglínica desflorida, lo que implica el traslado. Imagínate una madre con dos o tres hijos, tener que trasladarse en ómnibus para ir a la pediatra. ¿Pero cómo en ómnibus, Nicolás, si se necesita traslado pediátrico, ¿no te traen en ambulancia? No, para el caso de una consulta del pediatra para los controles respectivos, no. Pasen ómnibus. Bien. Y bueno, y ahí tenés que ir a Florida, ¿no? Donde lo que está pasando es que la pediatría, las zonas de pediatría de las policlínicas que tienen pediatra, se están saturando también por gente de Salandí Grande que va a atenderte a Florida. Entonces, esa situación ha generado que, por ejemplo, para pedir hora para pediatra, termines demorando un mes o un mes y medio o a veces dos. E incluso ha pasado que cuando la única pediatra se toma su licencia correspondiente, que ha sucedido en noviembre y en febrero pasado, Salandí Grande se queda sin pediatra. No hay quien la supla. No hay quien la supla. Escucha, pero está bien. Igual, hay algo en lo que me contás que no me cerró demasiado. Me comentaste que hasta el 2020 actuaban dos pediatras. Había dos profesionales pediatras especializados que atendían, que se ponían de acuerdo y que diariamente trabajaban en dos turnos y cumplían con todas las necesidades. Luego que el cambio de dirección, una de las pediatras renuncia por no entendimiento y queda una sola, pero cada 15 días. Y si antes atendía todos los días, ¿por qué no continuó con su turno diario? Porque en realidad se quedaron los horarios y quedó atendiendo. O sea, atiende, acumula las horas cada 15 días. Si bien atiende, por ejemplo, 4 horas en una mañana, está solo un día en la semana. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Ahora, Nicolás, estos planteos los hiciste como Edil, solicitaste pedido de informes, te comunicaste con salud, con ACE. Yo hice el planteo en la Junta Departamental y solicité que mis palabras pasaran a la RAF, a la Zonal Oeste, creo que pertenece a la RAF, a la RAF Florida, a la Zonal Oeste de ACE, perdón, y estoy esperando una respuesta al respecto o si hay alguna solución al respecto. Pero en realidad es un problema que no viene de ahora, viene de hace meses atrás, ¿no? Escuchá. A mí me pasó también y me tocó de cerca porque también esta situación me venían comentando y un día hablando con mi hermana, le digo que tenía que llevar a la niña al pediatra y me dicen no sé qué me voy a hacer porque tiene tres hijos y tiene que ir con los tres en el nombre para Florida. Entonces le digo, y ahí empecé a averiguar un poco más, también me contaron de otras madres que tienen hijos con diferentes enfermedades y el gran problema que genera es que nunca te atendés con el mismo pediatra dos veces cuando vas para Florida. El lugar libre que hay. Entonces para hacer el seguimiento a un niño no es el mismo profesional que lo hace, sino es que hay lugar. Qué difícil todo, ¿eh? Decime, pero y vos como Edil, ¿no podés a veces sortear lo burocrático y las extensas esperas de un Estado que no siempre tiene los tiempos de la gente y llamás y decís hola doctora, ¿cómo le va? Hablo con la RAP, le habla el Edil Nicolás Báez de Sarandí Grande. ¿Usted conoce nuestra realidad? ¿No se animaría a darse una vueltita por el hospital de Sarandí un día de esto para coordinar, encontrarnos y charlar un poco con la directora del hospital de Sarandí a ver cómo podemos solucionar estos temas? No, no lo hace Nicolás, ¿es usted? Pero si la directora ya conoce la situación, sí fue ella la que fue atender los 60 niñas atrasados que había en Sarandí Grande. ¿Cómo, cómo, cómo? La directora de la RAP, ante haber una gran cantidad de niños en lista de espera para ser atendidos. Alrededor de 60, un día tuvo que ir a Sarandí Grande a hacer ella los controles ante la oficina de pediatra que había. Bueno, tampoco tuvo una actitud mala, ¿no? Sino buena. No, creo que en realidad fue una actitud buena en el sentido de que falta gestionar a veces y terminar tapando pozos, ¿no? O, este, en ese sentido. Está bien, está bien, pero como que nos están mostrando que esto es de más arriba, ¿no? Y sí, sí, claro. Sí, sí. O también hay un tema, sí, en realidad, y también un tema de gestión en el sentido de que hay que esperar cuántos meses para poder obtener una pediatra para que atienda en Sarandí Grande, ¿no? Claro, el tema es de gestión, claramente, porque por falta de presupuesto no puede ser si las rendiciones de cuentas han demostrado que en 2023, 2024, 2025 se les sube el presupuesto antes. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, 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 te escuché, pero eso fue medio irónico también, ¿no? Porque quizás sea falta de presupuesto, ¿no? Si tenemos que los números dan que hay mayor presupuesto, ¿cuál es la dificultad acá? No, no, sí, está bien, está bien, pero yo te estoy preguntando, ¿quién dice que hubo mayor presupuesto? Cipriani lo dice, los números de las rendiciones de cuentas lo dicen. Bueno, yo no sé si están así igual, ¿no? No sé si están así, porque Cipriani lo dice, pero sí. Pero Preve, por ejemplo, mostró con gráfica y con documentación y con prueba de que se ha bajado sustancialmente la disponibilidad de dinero de medicamentos. Bueno, del 2020 para el 2023, 2022, se ha bajado el presupuesto, digamos, que ahora lo volvieron a subir. Y lo proyectan volver a subir. Luego, en el caso de medicamentos también me pasó una situación similar. Esto es una situación personal que me parece que a veces juzgar políticas públicas por una mala experiencia personal no es válido si la situación termina siendo personal. Pero operaron a mi sobrino en el Pereira Rotel y fui a buscar un ibuprofeno, o sea, un perifar a la farmacia del Pereira Rotel y no había. Y me dijeron volver la semana que viene que no tenemos en stock. Volvé la semana que viene, compraste el perifar en el bar de la esquina allí. Sí. Si perifar se venden en todos los almacenes de Florida. Mirá, si vas a volver siete días después a buscar perifar al pastel, a veces te contestan cosas que no corresponden, ¿no? Exactamente. Y esto sucedió en el Pereira Rotel, que es un hospital grande, ¿no? Pero lo que más me molesta a mí es que sea el recorte, eso está con niños. Con niños, niñas. O sea, el recorte está mal en todo el salud pública porque es donde se atienden muchas veces los más débiles. Pero que sea con niños y niñas es más doloroso todavía. Nico, no te molesto más. Te agradezco mucho. Te estoy robando mucho tiempo y la ANEP y Robert Silva me van a salir a buscar. No, por favor. Siempre a la orden. Bien, muchas gracias, Fabricio. A ti muchas gracias. Que tengas buena jornada. Abrazo grande.